Ya pasamos la mitad de este primer tiempo, el tiro libre de Leguizamol, para que le quede quieta. ¡Gol! 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 Del Deportivo Comercio, Carlos Krenpotich. Buen tiro libre de Leguizamol, la paró de pecho, se dio vuelta, no pudo hacer nada el golero, sacaría. Gana el Deportivo Comercio, 1 a 0 a los 24 minutos de este primer tiempo. 15, 15 minutos, corre, los corre, 15 minutos ya de este segundo tiempo. Va a llegar el tiro de Lagar, ¿para quién? A ver, el coro se le escapa, sacaría, no, llegó justito, justito. Justito, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Comercio, Alejandro Leiva, a los 15 minutos pone las cosas, 2 a 0. lo gana el Deportivo Comercio ahora es a cero, la dejó sale por línea final y hay tiro de gira para el centro juvenil que quiere descontar, quiere descontar en esta tarde de día lunes superclásicos y mirense a través de videovisión centro con las cámaras de Diego y Juan González los relatos de César Danilo Fernández está viviendo el fútbol de la Fox partido programado de la octava fecha viene ahora el balón ¡Gol! 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 del centro juvenil centro bien ejecutado por Osmar cabezazo de Jiménez que pone las cosas 2 a 1 ¡Gol! ¡Gol!